hoy os traigo una receta para chuparse los dedos es un bacalao con salsa de almendras y voy a enseñaros todos los ingredientes que necesitamos en la cajita de información os voy a dejar cantidades correspondientes de cada uno vamos a añadir la cebolla en cuartos, el ajo, un poquito de perejil unas cuantas almendras un chorrito de aceite de oliva vamos a ponerle la tapa junto con el cubilete y vamos a trocear 3 segundos a velocidad 5 después vamos a ponerlo 10 minutitos a 120 grados velocidad cuchara para que sofría es momento de que añadamos el vino blanco un chorrito de agua un poco de azafrán la sal y un poquito de pimienta ponemos el recipiente varoma en su posición y vamos a añadir los lomitos de bacalao lo taparemos y vamos a programar los 18 minutos varoma velocidad 1 pasado este tiempo vamos a retirar el recipiente varoma con cuidado de no quemarnos y le vamos a añadir un trocito de pan el siguiente paso es triturar todo lo que tenemos en el vaso 30 segundos velocidad 5 a 10 progresivamente y ya tenemos nuestra salsa lista para servir me ha quedado un poquito espesa pero si quieres que te quede más líquida añádele un pelín más de agua es momento de decorar tu plato como más te guste y yo lo que voy a hacer es ponerla como base esparce las almendras trituradas por encima y listo espero que os guste esta receta os dejo mi instagram por aquí que es la red social en la que estoy más activa si te gusta dale a like y si te encanta suscríbete bye y y y y y